Hijo de puta, pero este año ganó dinero Si no visitas, tengo el estilo, hermano ya Es hijo de puta, le dejo la tirita joya Mírate, hijo de puta, ya, si quieres tú compárate Conmigo no cabrón, ahora soy intérprete Desde que me fui a Madrid Os digo mi vida, desde que me fui de aquí, chavales Me fui a la casa y me la encontré tapía Me echaron a mi parienta, me echaron a mí Y nos quedamos en la calle Y dije, ¿qué hago? Me voy a Sanz, me cuelo Entro dentro, otra vez de nuevo Improvisado, me elevo Cada vez que se hagan un estilo nuevo, otra vez 2022 es Baraka Saku Y sabes qué, yo voy a tener suerte este año Porque me he ido con los más bajos De la ciudad y los he hecho de oro Por eso estoy aquí con el Moro Por eso estoy aquí con todos los Juyas Son mi gente, alcalainos Alcalainos también represento, pero no Estoy en rosa, así lo rimo Sabes que soy bueno, rimando, soy el freestyle Estoy poniendo rap, hermano, no es por pavos Me aporto el dinero en la cartera La verdad, si me quieres echar de mi lado, cabrón Te vas a ir a la acera Te voy a llamar a la policía entera Porque la policía, desde que yo soy el ritmo de vida Son mis colegas Van a venir y van a decir Ese tío con el cono, ¿sabes? Ese tío rapea bien, lo seguimos Me hacen un seguimiento facial dactilar ¿Sabes, loco? Pero ya me siguen y le dicen Este tío Chanaman Me sigue la policía Me están siguiendo en la ciudad Pero ya no es por lo de antes Antes me quitaban el cono Antes decían, este tío no Pero ahora sí Ahora las policías son colegas Y nos vamos aquí Yo soy ahora BMI B, Men in Black FPI Cabrón, te puedo decir así Ucrania, Rusia, guerra, Prusia Hijo de puta, en esto no hay excusa Paz mundial Cabrón, yo no quiero tu violencia Si me pides, hijo de puta Tengo yo la esencia No grabo ni nada Esto se queda pa' recuerdos de mis chavalitos Está grabando, pues esto es mítico Eh, hijo de puta, te lo explico Me callo ya, respeto a los chavales Que están pasando penurias Porque cuando cierran los mares en agosto Solo se ponen a fumar costia Encerrarse con la novia Bueno, la gente está ahí Dice, no hay trabajo, hermano Enrolla, pues qué hacemos Bueno, mariposa Sabes, no voy a callar Que la cagamos Gracias, Doco Un aplauso Sí Un aplauso Un aplauso Un aplauso